No te preocupes que olvídate solo en práctica, tica táctica y tax solo en clau Desde empezar dale like al video y suscríbete al canal ya que pasaré el resumen completo de este partido así que atentos Hey que tal amigos como están el día de hoy se enfrenta el equipo de Atalanta en contra del PSG Crack deja ahora mismo tu buen like si crees que el equipo de PSG, el equipo de Mbappé vencerá al Atalanta Quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo pero antes suscríbete a este canal Es muy importante que actives la campanita de notificación y también que en este video dejes tu buen like Y bueno cracks vuelve a la Champions League ahora en la edición de cuartos de final con este gran partido Atalanta contra el PSG Este partido se disputará en Lisboa que será la sede oficial de los cuartos de final y también esta fase se jugará a un solo partido Bueno cracks arrancamos con esta nueva fase con este gran partido Partido que se jugará a las 2pm hora del tiempo del centro de México Cracks por un lado tenemos al equipo de PSG, el equipo parisino Y en esta ocasión amigos al parecer realista una pieza clave Se trata de Mbappé Mbappé le entrenó con el resto del equipo y es muy probable que lo alineen en esta ocasión cuando se enfrenten al Atalanta Por su parte el equipo de Atalanta este equipo disputará por primera vez en su historia los cuartos de final Y lo hace con un plantel muy por debajo de la nómina del PSG Pero sin embargo el equipo de Atalanta buscará mantenerse como el caballo negro de la competición Y para esto amigos cuentan con un ataque letal a la delantera Encabezados por el Papu Gómez y también por Duván Zapata Así es cracks, este partido sin duda será un partidazo así que no se lo pueden perder Y bueno cracks, el partido de cuartos de final de la Champions League entre Atalanta y PSG Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN y también por Fox Sports O bien cracks, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Y bueno cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos por un próximo video